En este capítulo vamos a hablar acerca del acceso a datos en Microsoft Microsoft VESI 2005 Express, en concreto de Adobe.NET, que es el modelo de acceso a datos que nos proporciona la plataforma .NET. Adobe.NET fue diseñado teniendo en cuenta un modelo multinivel, es decir, nos facilita la creación de capas en nuestras aplicaciones. Además, conlleva una independencia y el uso de un estándar XML, lo cual nos va a ayudar a intercambiar datos entre distintas plataformas. En este capítulo veremos una introducción a Adobe.NET, hablaremos acerca del espacio de nombres en el que se han incluido las clases necesarias para trabajar con Adobe.NET, System Data, hablaremos también de los proveedores más genéricos de acceso a datos y para terminar hablaremos acerca del enlazado Data Binding de los controles con una fuente de datos. ¡Gracias! 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 Gracias.